Bueno, pues nada, estoy en el aeródromo, o en la pista, más bien, que esto no es un aeródromo, porque básicamente no hay nada, en Warren Springs Creek, en Idaho, y vamos a hacer un vuelo sencillo, vamos a volar hasta Stanley, un valle que hay aquí al lado, bueno, al lado habrá 20 millas o 30, que queda este de aquí, igual seguiremos por el valle en dirección noroeste, hasta Bruce Meadows, y o bien nos quedamos ahí, o hacemos otro pequeño salto, hasta un rancho que hay ahí norte, que queda muy cerquita, a 15 millas o 10 millas de ese último aeródromo, vale, vamos a ir por los valles, está amaneciendo, si está amaneciendo, esta linterna se me ha encendido sola, y bueno, nada, voy a arrancar, comprobar controles, timón de cola, no me funciona, a ver ahora, arrancando el tema, cebando, un poco, y ... y ... ... ... ... La canción de Caragua 3 Voy a dejar que se vaya despegándolo un poco. Seis y media de la mañana. Bien, estamos en 60. Un poquito afriendo. Hay un poquito de torrenos también. Aquí se termina la pista, ¿no? Sí. Ahí les sobra. Arriba. Ahora tengo que seguir este baño, ¿eh? No sé cuánto esté rumboso. Mirad para ahí. No sé si no existe. Ya estáis. Esos son los que. No se pueden hacer. No se pueden hacer. No es así. No es así. No es así. No es así. No, no es así. bonito bonito estoy volando ahora con el boot de Google Maps esta que te sustituye los mapas de Microsoft por los de Google Maps estamos atendiendo y que hay como aquí hay hecho hay que despegarse aquí porque si me quedo un poco corto como puedo no controlar bien el algodromo tampoco se como voy a ir de combustible porque no lo tengo muy controlado realmente está canchado pero bueno, ya voy a empezar a ver como hacemos nuestros saltos un valle más ancho lo estoy comprobando una aplicación de navegación pero estoy viendo el automonitor ya se me ha apagado la quinta y termina aquí vamos a ver vamos a ver que increíble con bien que aún puedes seguir subiendo como en Google Maps con el río con las carreteras con las montañas a ver, aquí voy a mirar hacia este que es voy a dar ok con las montañas hasta la venta que está ¡Vamos! Esta ya está ahí. Ojo. ¿Y los porques no tiene aquí? Uy, chabay que pasada foto. ¡Foto! ¡Foto! ¡Guau! Bueno, a ver... Venga, un poco de agua ahí. El sol. Guau, guau, guau. Venga, que reflejo, que bonito. Que bonito. Ahí. Este es uno de los largos, hay dos, el otro, hay dos, no, hay tres que debería de poder ver. Pero bueno, no voy muy alto y están pendientes que crean montañas. Entonces, que se ha redondido. Entonces, creo que voy justo por el medio de donde pretendía ir. Aquí está el otro valle que os comentaba. Y por ahí deberíamos poder ver una pista, que no voy a esperar a verla. Voy a poner rumbo norte, porque realmente no nos hace falta. Ya sé que estoy en el valle, mira, ahí hay otros dos, ya hago. Está nevado. Voy a sacar fotos, porque es que... Paja. Entonces, aquí un poco rumbo norte. Y simplemente sigo y vaya hasta que se estrecha el final y ya... Y ya lo tengo que dejar. La otra pista, la tendría que tener por aquí. Creo que es eso de ahí. Mira, ahí. Creo que es eso de ahí. No estoy seguro. No sé si será. No sé. No me coincide. Y no veo tampoco mucho sitio. En todo caso, no me hace falta esta pista. Pero he subido un poco norte. Veo un pequeño pueblo. Y ahora simplemente sigo río. Y ahora simplemente sigo río. La verdad es que con lo que me ha costado este avión, que han sido ocho. Y lo que estoy disfrutando estos juegos, que me quiten la Cessna, que me quiten las chorradas que sacan cuando hay que hacer 18, o sea, no necesito más. Una pasada. Una pasada. El río debería estar abajo, ¿no? El río del suelo es muy bien. Pensaba que aquí había un río. Pensaba que aquí había un río. Pensaba que se que iba a ir a tirar santañas. Bueno, en todo caso, tengo que seguir y vaya hasta el final. Sigo y vaya hasta el final. Sigo y vaya hasta el final. Sigo y vaya hasta el final. No tiene curvas ni nada. No tiene curvas ni nada. No te dicen nada. No te dicen nada. Ahí está el final del valle Y ahí tengo dos opciones O bien vigo hacia el oeste hasta encontrar otro aeródromo O bien intento continuar por ese valle Para encontrar la siguiente pista Tendría que ir siguiendo un valle y luego girar a la izquierda Como una especie de bifurcación que hay ahí El problema es que yo no veo carreteras Que pueda seguir Me puedo orientar por unos lagos que hay Es esto de por aquí O sea, tendría que llegar Meterme por aquí Mirar Por aquí Más o menos Para llegar al aeródromo Pero no No estoy seguro Debo estar ahora Ya casi al final del valle Tengo que ir por aquí Por aquí Por aquí Y luego al norte Y luego llegar a este aeródromo de aquí O bien en cuanto llegue A esta zona de aquí Virar al oeste Para saltar aquí Y luego virar al norte En cualquier caso A ver como me lo monto Que no se me despiporre el avión Ya he salido desde San Diego Con este aparato Y hice San Diego Las Vegas Luego Side Lake Y de Side Lake Ya salte a Idaho Y ahora Me voy a echar un pequeño vistazo Por aquí Pero aquí la navegación Es un poquito más complicada Y en el desierto No es que fuese fácil Pero tenías unas referencias Muy claras Y que ahora Te puedes confundir fácilmente Entonces en teoría Yo tengo que seguir de frente Por este valle Ah, una foto Ah, una foto Ah, una foto Bueno, estoy ahí 50% de combustible, yo creo que me da, pero claro, ahora que estoy pensando, un poco la referencia de primero y segundo, estoy dando un pequeño rodeo, creo que me da de sobra, sí, sí, me tiene que dar de sobra, voy a poner a menos, hay menos de la mitad de eso, me quedan todos, bueno, nada, ahora voy a buscar referencia, de cuando termine este valle, la cosa es tarde acá, tengo que seguir más o menos en esta, todo 300, 330, vale, aquí, aquí se termina el valle, vale, sí, vale, ahí está la segunda pianicia, entonces, y ahora voy ahí, y luego cuando esté en esa pianicia, en ese llano, tira al norte y debería encontrar ahí siguiente, y si no, seguir por esta valladera derecha, pero bueno, me fío más, me fío más de esta referencia, tendría que seguir zagueando, así que me voy por aquí, 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 hay un poco de marrón, hay un poco de marrón, es jodido estos valladromos, porque que hago, son pistas, luego tienes que hacer, entonces, buscadlos, y aquí, veo que está como, cruce como ríos, y a parte norte, o sea, tendría que estar, tendría que estar por ahí, a pisón, y cuando estés ahí dura, gira al norte, y cuando estés ahí dura, gira al norte. No, no, está más agante, no, es aquí, a pisón, pensé que aquí había, es un río que, así, hacia el oeste, pero no sé, si es ese de ahí, que se metes en la montaña, mira, el aeródromo, lo marca, ahí, ah, mira, ese descampado, será eso? Qué macho, hay que señalizar un poquitín mejor, porque si no, veis si veo alguna casa, o algo, y aquí no veo marcas, ese tipo un pico, hay una carretera de tierra, ahora, tiene que estar por aquí, en cualquier caso, en cualquier caso, termino y sigo, y quiero hacia el norte, tío, solamente tengo que buscar este, cuando tengo que buscar ese y siguiente, porque como esté, como este, no sé yo, aquí no veo nada, aquí no veo nada, eh, que es esto, es esto, si, 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 vigar, 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 las marcas de, de, con cal, a ver, continúa, de una carretera convencional, y ahí lo tenemos, vale, bueno, vale, de acuerdo, de aquí hacia el norte, eh, pero cuesta, eh, cuesta verlo, al cabrón, bueno, ahora, tenemos que, soltar las montañas, y el otro llano, que hay al otro lado, como este, y ahí encontrar, la pista, espero que sea más fácil que esta, aunque bueno, esta es la que nada hemos encontrado, o sea que bien. vamos a extender, porque aquí, no me la voy a jugar, y quiero ver cuanto antes de, el llano, para, para, para el, bueno, el norte, me he desviado un poco, tengo margen, porque, el llano es bastante, grande, o sea, se va a ver bien, aunque me desvíe un poco, pero luego voy, que hay un río, que hay un río, que es, que es esto de aquí, ha, he hecho la pista, es que en el mapa no veo río pero tiene pinta de que sí me voy a cortar aquí para ir a soltar estaba más cerca de lo que yo pensaba me voy a cortar aquí esta es la pista tengo una casita ahí aquí metidita entre los árboles ya está bien voy a ponerlo ya 100% si acaso dato base lo bueno de estos aparatos que hay tren no hay que sacar nunca se te olvida voy igual un poquitín bajo yo creo que esta pista es suficientemente larga final la dejo rodar frena frena mira tengo parabólicas y todo para ver las tres que no 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 es no 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 que